Y el demonio toma forma humana en Regina George. ¡Pero te engañe! Parece la típica golfa traicionera y egoísta con caras de mosca muerta. Pero en realidad, es mucho más que eso. Es la abeja reina, la estrella. Las otras apenas son sus obreras. Regina George. ¿Cómo podría comenzar a describir a Regina George? Regina George es perfecta. Tiene dos bolsas Fendil y un Lexus plateado. Escuché que su cabello está asegurado por 10 mil dólares. Escuché que hace comerciales de autos en Hub. Su película favorita es Varsity Blues. Una vez conoció a Leo DiCaprio en un avión. Y él le dijo que era hermosa. Una vez me pegó en el rostro. Y fue estupendo.